Bueno gente, bienvenidos a otro video más de desafíos semanales de World Wars Y esta vez las reglas son las siguientes Nada de tiritas, no encontrarás botiquines en la misión Ah pues llevo al médico, ah pues debilidad clase médico El médico tendrá 50% menos de salud, infligirá un 50% menos de daño Ok, y duros de pelar, todos los miembros del equipo tienen un 50% más de salud para compensar lo demás Pero como a mi me vale madre la vida, pues a la madre vamos a jugar con médico Y es el capítulo control de crucero, así que vamos allá a ver como No manches, tres médicos Bueno, va a estar fea la cosa con tres médicos, pero bueno Y listo, vamos a darle pues Bueno, pues ya comenzó esto, se va a poner feo ¿Por qué diablos eligieron médicos todos? ¿No ven que está debilitado? Bueno Parece que no se fijan en las malditas reglas Si yo lo llevo es porque es de forma intencional, pero bueno Ah bueno, a ver que sale pues Tres médicos y un manitas Y si, estoy un poco enfermo, bla 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 ¿Me está grabando? O sea, o si está grabando Y ahí van, como si fueran como siempre Y ahí no lo agarran los zombies porque Hacen menos daño pues Y tarda más en matar un Un zombie común, tarda más en matarlo Pero bueno, los médicos son OP Los médicos OP, pues sí Pero es que sirve que den soporte Si no hacen mucho daño Se supone que deben soportear a las clases que hacen daño Pero bueno A ver, yo no traigo enmascarado Pues porque no, caca Hay que llevar enmascarado Si puedo llevar la de recuperar salud 10% Cuando lo use A ver Hay que cuidar aquí Que aquí salen creepers Como ese que está ahí Ah, lo retaqué de vale Y no me moría el cabrón Bueno, yo me llevo esto Bueno, pues yo me lo llevo pues Sí, sí, sí Dale, dale Vámonos, vámonos Vámonos Bueno, aquí viene la primera prueba A ver, a ver, a ver Bueno, ahí está la bolsita A ver Eh, no salió el cajón aquí O sea que va a salir más adelante No Bueno, esto es mío Rifle de carga para mí Pistola Estimulante Bla, bla, bla Quiero un arma de nivel 2 Algo bueno A ver, ¿qué será? Esto Ok Gracias Médico Y este va Regalito para ti Ja, ja, ja Aunque no lo ocupa Pero bueno A ver Sí, sí Bueno Algo es algo A ver Esto me la llevo Lo voy a tener que pegar como Oh, mierda Sí La cagué La madre Ahí está Ahí está A ver Ok La madre A ver, a ver, a ver Muérete 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 Considerable Para zombies comunes Todo bien Oh, motosierra Perfecto Esta sí me Esta sí me rinde Ah, mira Ahí está Ahí se van a quemar Y se van a morir Bueno, no sé para qué gasto balas Pero bueno A ver Para qué gasto Oh, no Qué, qué, qué Puto Quieren Quieren Guerra Quieren Guerra Eh, eh, eh Pues Vénganse Pues Y Péguenme Dale Así Pero Péguenme Cabrones Oh, verga Un bomber Die No Ahí está Entrenle Cabrones A ver, a ver, a ver A ver Creo que el manito Es el que va a matar Más aquí Sí, sí Hay que tener cuidado A ver La nana no se ha curado A ver si no se muere Se ha puro Puro Metido Puro estimulante De hecho Si caes una vez Y te levantan Y te Y te rellenas Toda la barra de vida Con puro estimulante Si vuelves a caer Igual mueres Tienes que usar Un botiquín de a huevo Obligatoriamente Tienes que usar Un botiquín Si no quieren morir Aunque tengas Toda la barra llena Con puro estimulante No, gracias A ver, a ver Curación Ahí está Bueno, aquí siempre Viene un desmadre A ver Espero que vengan Los compañeros Vamos, vamos Vamos, vamos Vengan, vengan Vengan Y Pum Curación Curación ¿Qué? ¿Qué miras, güey? ¿Qué mira este amigo? Bueno, vamos a campear aquí Yo pienso campear A ver No, no Orale Casi me da ganas De ponérmela De machetear Más Con el estimulante Pero pues no Ah, madre Eso me va a poner Llevar la skin La skin Con el perk Para hacerle más daño A los especiales Pero bueno La escuché Un spitter Ah, aquí está Vámonos 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 Muerte Cosa Ahí está Así lo mato No, pues este sí Hace daño Completo Este amigo Daño Completo A ver Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Aquí siempre hay un arma Así que siempre Pásense por aquí Oye Este es mío Perfecto La escopeta Hace mucho daño Mata a cualquier Zombie común En la cabeza Aunque esté Debilitado Oh, mira Armas Armas Ok Bueno, supongo Que ahorita Van a venir Otros jugadores Por las armas Si es que les conviene Y no Esta vez Yo no recomiendo El rifle A lo mejor Un arma Que haga daño Masivo Y con perforación Pero bueno Ándale Muéranse Y el scream Ya se murió Oye, oye Ahí está la mujer Que grita Ahí arriba Bueno, pues Vámonos Quieren rushear Por rushe Por rushe Bueno Bueno, la nana Va para acá ¿Qué tú qué? Pum, pum, pum Como 20 balazos Para matar un zombie Pero bueno Son los que apenas Tienen el arma 20 Escucho un creeper Un creeper Más chingado Alguien trae La molotov Digo La lanza de ranadas Con incendiaria ¿Sabes? Parece que sí A la madre Ya me pasa Oh, mierda Eh, yo lo debilité El casco, cabrón Y me lo ganas A ver, a ver Yo te quiero quitar ese Ahora Para curarme A la madre A ver Este se va rusheando Sí, sí Rushea Enmascarado Para que lo usan Nomás Sí, sí Hombre Córrale Mijo Córrale A ver ¿Cuándo tengo Motosierra? No tengo mucho Así que sí Vamos a cambiar De arma Y bueno Esto es mío Hay un creeper Por ahí Hay que tener cuidado Yo no tengo Enmascarado Pero sé que está ahí El hijo de su madre A ver No desaparece Ah, ya lo mataron Qué bueno Bueno, pues Activemos La fiesta Ya Mira la madre Ya que andan De apuraditos Pues vamos a moverle Pues A ver Qué hay aquí Equipamiento O armas Sí, equipamiento Era obvio Nos van a retacar Equipamiento Como no hay botiquines Pues puro equipamiento Oiga Bueno Aquí nos vamos a tener Que acercar un poquito Pues para acá Le ventaja A ver A ver No me estampan El bote ese Me revientan El bote De gas Bueno Pues yo lo reviento Ya Listo ¿Dónde pongo esta madre? A ver Bueno La vamos a poner aquí A ver Que es más útil A ver Y a ponerme blindaje A ver Vamos a darle protección A este amigo Para que no digan A ver Vamos a ver Quítese Oiga A ver No hay munición Por acá No Ok Ya Se acabó No viene del otro lado La horda Ah Vienen de atrás Ahora Ok Viene un gaseoso Ok Viene un gaseoso Viene un gaseoso Ah mira esta Sin usar Perfecto A ver Vamos a usar esta madre Que nunca la usan Casi Para no gastar tanta bala Supongo que esta Si hacen el mismo daño Lo normal Pero bueno Igual si no hacen Matan muchos zombies Se descargó la torreta A ver A ver Creo que ya me confié demasiado De ir allá Suerte que se acabó La La munición Si no me hubieran agarrado Ahí Me hubieran pegado A ver Gracias Médico Bueno Ahora vienen por acá Otra vez Ok Bueno Creo que no hice mucho Que digamos De hecho Me van a rodear Quítense 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 Ay mierda Eso me pasa por metiche Nomás Bueno Gracias Ahora debo ir a curarme Y ahorita recupero Equipamiento Digo botiquín Listo Bueno Pues no hagan esa estupidez De irse a los Rambo Como se dice ¿Dónde está el Bull? Ome Pinche mono Ahí está Ahí está Dos Bulls Madre Quería un fusil Bull Pup Gracias Oh mira Lanzagranada No la agarró nadie Ah Está vacía Con razón Ya me hacía raro Que no la agarraran Siendo tan buena arma Bueno Bueno Tal vez no ocupemos La ametralladora Esa Así que Ni pedo Ah Está Ya recupero El botiquín Listo Simplemente Usan ese pack De recuperar De recuperar botiquines Y se soluciona La cosa Nada de realista Esto Pero bueno Oye El soldadito A ver Torretita Sí 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 Pégame Oh Más que granina A ver A ver Munición Bueno A ver Quiero esta arma Ya Me quiero algo De largo alcance Uh Un explot Explot Explota Bueno Me murió Parece que se le habían dado Para lootearlo Pero Pero no 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 Caca Explotó Y ahí debe haber un creeper Es casi obligación Que haya un creeper Ahí A ver No No Milagro La mayoría De las veces Siempre sale un creeper Ahí Y listo Este fue el desafío Semanal No Que básicamente Te prohíbe Usar al médico Pero igualmente Lo puedes usar Mio 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 Y pues bueno Gracias por ver Y nos vemos Hasta la próxima Que les vaya bien El médico Es clase de soporte De hecho Ese mutador Deberían de cambiarlo Para que cure menos Si curara menos El médico No lo usaría Pero como es Soporte Que Que lo puede aguantar Tiene mascarado Tiene estimulantes Y el todopoderoso Botiquino Y pues bueno Se acabó Tiene mascaro Tiene mascaro Tiene mascaro Tiene mascaro